Música Gracias John y Jenny ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con un poquito de baile Vamos a darle un poquito al ballet fit Mi nombre es Tamara, trabajo en termaria Y ahora vamos a hacer una clase Que puede hacer cualquiera Chico, chica, mayor, más joven Da igual la edad que tengas, da igual la condición Lo único que necesitas es Si tienes una barra genial en casa Si no, una silla O algo donde apoyarte, ¿vale? Y mucha energía, muchas ganas ¿Vale? Vamos allá Vamos a darle caña Te vas a colocar en primera posición Cierra costillas, ombliguito dentro Coloca tus caderas, coloca tu pelvis Coloca brazos Una mano a la barra Y con el otro trabajas Ocho rebotes abajo, fíjate Dos, tres, cuatro Vas subiendo brazos Lento Y ahora una abajo Y sube Abajo Si puedes bajarlo más Genial, ¿no? Te quedas así Ocho más Con brazo arriba Hasta donde puedas bajarlo Si puedes bajar todo Genial Y si no, te quedas como al principio Relevé Y fíjate ahora Vamos a bajar a un plié Y subes Con energía, con fuerza Las piernas fuertes Y cuatro más Y cuatro más Cuatro Tres Dos Uno Ocho más Con brazo arriba Dos Tres Cuatro más Cuatro Estira bien las rodillas Apóyatelo cuando bajes Y te quedas Prepara el otro brazo Y segunda Ocho rebotes Con brazo al medio Y subes despacito Abajo grande Y subes Abajo grande Y repites Ocho Subes despacito Cuatro Tres Dos Arriba grande Y repites Relevé Y lo mismo Con fuerza Puntidades de los pies Y extiende rodillas Cuatro más Tres Dos El brazo arriba Uno Dos Tres Apoya bien el talón Y sigue con el ombligo apretado Tres Dos Uno Rebotas dos Y giras Rebotas dos Y giras Fíjate Lo que rota Lo que rota Es el pie de atrás Cubre la puntita Más Centro Y giro Centro Y giro Me quedo al medio Simple Dos Tres Y cuatro Mira aguántalo abajo Manténlo Rodillas no tienen fuera Ombligo dentro Venga Aguanta Aguanta Un poquito más Sube a relevé Recoloca Y abajo Sube Dos Necesitas sujetarte Una mano a la barra Así no Brazos fuera Fuerte Brazos delante Abro Y cierro Cuatro Eso es Una más Te quedas en primera Y saltas Muy bien Eso es Coloca tus pies paralelos Dos manitos a la barra Y pierna derecha Abre izquierda Dos Tres Fíjate Está Flexionada Cuatro Tres Dos más Obligo de tres Y la costilla Espalda larga Rebota Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ojo ahora Te quedas Alargas delante Flex Puntita del pie Y flex Un Dos Tres La espalda larga Larga Un Dos Tres Y cuatro Un Dos Tres Y vuelves a empezar pero con la otra pierna Abre y cierras este pase Dos Tres Y cuatro Rodilla en flex Dos Y seis Tres Fíjate que vienen los rebotes Con esta Un Son ocho Tres Cuatro Cinco Seis Y espirillo Atrás Alarga Dos Tres Y cuatro Alargo En uno Dos Tres Y cuatro Más Un Dos Tres Última Y nos vamos a los rebotes Primero Cuesta Ocho Siete Rodilla flexionada Cuatro Tres Dos Y cambia Ocho Siete Seis Fija el abdomen Cuatro Tres Dos Primera Coloca Recupera Baja Hasta donde tú puedas Siempre Releve Aguanta balas Sube Prepara Nos vamos a el estribillo Desde una primera Alargo Derecha Flex Y puntita Un Dos Tres Cuatro Alargo Un Desde la puntita De los dedos De las manos Hasta los pies Ojo Cambio de pierna Arriba Un Dos Tres Cuatro Un Lo tienes Tres Cuatro Estira el brazo La mirada acompaña también Cuatro Tres Dos Uno Quedamos Baja Lento Hasta donde puedas Releve Balas Despertas Muy bien Ok Vale Vamos a darle un poquito de caña Ya no necesitas apoyo Colócate Cierra costillas Ombligo dentro Y cuatro saltos Dos al lado Venga Con energía Dos Tres Cuatro Dos al lado Cuatro Y doble Última vez Un Dos Tres Cuatro Cuatro rodillas Arriba con derecha Dos Tres Cuatro Al otro lado Si quieres Puedes dejar los brazos firmes Si no Brazo contrario arriba Repite al principio Cuatro saltitos Dos al lado Un Dos Tres Cuatro Te quedas doble Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Rodillas Dos Tres Cuatro Al otro lado Cuatro Tres Dos Y principio con saltitos Un Dos Tres Cuatro Doble Un Dos Tres Cuatro Doble sentadilla Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Fíjate rodillas Y flex Dos Eso es Bájalo Una más Y al otro lado Cinco Cuatro Tres Dos Principio Un Dos Tres Cuatro Doble Eso es Te quedas Abajo Sube Releve Aguanta Y cuatro saltitos arriba Un Dos Tres Cuatro Y doble Eso es Abajo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Más Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Aguanta un poquito más Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Primera Y suelta Muy bien Ok Seguimos Bailándole un poquito Dándole un poquito de caña Fíjate Vas a dar Cuatro saltitos delante Siempre con el abdomen ajustado ¿Vale? Coge aire Sube Suelta Y vamos allá Cuatro Y lateral Y vuelve Un Dos Tres Cuatro Lateral Te quedas Con tres rebotes Y subes Tres rebotes Y a corona Brazos delante Y subes Y a corona Más Un Dos Tres Arriba Las rodillitas hacia afuera Repite Última vez Arriba Y fíjate Cuatro talones Dos Tres Cambias Cambias Cuatro Tres Dos Uno Fíjate Uno Alonches Dos Tres Cuatro Rebota Un Dos Tres Te quedas Un Dos Tres Cambio de lado Un Dos Tres Cuatro Alonches Un Dos Tres Te quedas Un Dos Tres Principio Al otro lado Alarga Y alarga Cuatro saltitos Último Y vamos Abajo Un Dos Tres Y arriba Un Dos Tres Y arriba Un Dos Tres Y última Un Dos Tres A corona Un Dos Tres Muy bien Un Dos Tres Y una más Última Y A los tres Dos Tres Cuatro Te quedas Un Dos Tres Sitio Un Dos Tres Al otro lado Uno Dos Despega el talón del suelo Y te quedas rebotando Un Dos Tres Sitio Un Dos Tres Y Principio Te quedas aquí Brazitos delante Eso es Obligo adentro Acuérdate Vamos Más energía Sube brazos Cuatro Tres Dos Avanzas lateral Y cuatro Dos Tres Y cuatro Lateral Repite Dos Más Y Al otro lado Última Al otro lado Te quedas Con un remedio Sube brazos Corona Suelta Despacito Y descansa Ok Venga Terminamos Venga Seguimos Cogile un poquito el ritmo a la canción Caderitas Obligo dentro igual Cierra costillas Flexiona rodillas Vamos allá Le metemos brazos Arriba Un Dos Y abajo Extiende Alarga Flexiona rodilla contraria Y más Y más Ocho Te quedas Y arriba Rodilla Tocas abajo Y tocas abajo Sube Y tocas abajo Eso Rodilla arriba Activo bien el abdomen Muy bien Sube Un Dos Tres Cuatro Eso es Sube Flexiona caderas Y baja hasta donde puedas Más Muy bien Cuatro Tres Dos Cambias de pierna Sube Y sueltas Arriba rodilla Eso es Eso Ok Nos vamos arriba Con un Dos Tres Cuatro Eso es Cuatro brazos Alarga el contrario atrás Más Cuatro Tres Dos Te quedas en sentadilla Rebota Calma Respira Ombligo dentro Bracitos redondos Fíjate Gira 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 Con brazos Un Dos Tres Cuatro más Cuatro Tres Dos Últimas cuatro Te quedas Sube Y abajo Principio Sentadilla Y sube Y sube Más Eso es Cuatro Tres Tres Uno Bracitos arriba Y abajo Una más Y ocho Últimas Sentadilla Sube Sube brazos Eso es Obligo dentro Cuatro Tres Dos Una Y suelta Buen trabajo Chicas Chicos Os dejo con Belén Con una sorpresa muy especial Para que os relajéis Y conectéis con la naturaleza Os mando un besito muy grande Y muy fuerte Y espero que os haya gustado la clase Gracias Chicas